Dios les bendiga hermanos, bienvenido a este en vivo. Dios les bendiga a los que van a poder ver este video en este momento, a los que lo van a ver más tarde. Sea bienvenido cada uno de ustedes. Vengo a compartir con ustedes, mis hermanos, una porción de la palabra de Dios. Y no solo una porción de la palabra de Dios, sino también compartir con ustedes un sueño que yo recibí esta mañana. Y bueno, a veces surgen preguntas, ¿verdad?, sobre lo que son acerca de los sueños. Hermanos, pero bueno, hoy no vamos a entrar en eso. Un saludo a los que van a ver este video en este momento, a los que lo van a ver más tarde. Dios me les bendiga. De gran manera, donde quiera que usted esté. En el nombre de Jesús, donde quiera que usted esté. Que el Señor me le esté bendiciendo. Si está enfermito, está mal de salud. Póngase las manos del Dios Todopoderoso. Y cuídese usted también, ¿verdad? Sabemos que así es como funcionan las cosas, ¿verdad? En nuestra salud, tenemos que también, no solo pedirle a Dios, sino también cuidarnos nosotros. Entonces voy a entrar a lo que vengo esta mañana. Voy a leerles Mateo, capítulo 10, en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Mateo, capítulo 10, del versículo 26 al 27, dice, en el nombre del Padre y Espíritu Santo, dice, Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde la soquea. Bendito sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso, mis hermanos. Esta mañana, mis hermanos, yo vengo a hablar un mensaje que yo he recibido en un sueño esta mañana, mis hermanos. Este, pues, últimamente, desde los últimos meses del año pasado, hermanos, el Señor, pues, me ha estado dando, me ha estado hablando mucho en lo que son sueños, en la palabra de Él, y así, mis hermanos, no es que yo me crea más espiritual, verdad, que usted, que me crea más espiritual que los demás, no es así, mis hermanos, soy un alma necesitada del Señor, y reconozco que cada día yo vivo, pues, por la gracia y la misericordia del Señor. Así, mis hermanos, brevemente, pues, ya di una pequeña introducción, un saludo, y vengo a lo que vengo. Mis hermanos, esta madrugada, mis hermanos, yo recibí un sueño, un mensaje, hermanos, que, pues, me ha dejado, este, muy impactada, mis hermanos, me ha dejado, como le digo, mis hermanos, porque las imágenes de ese sueño son tan vívidas, son muy coloridas, son, son extremadamente reales. Mis hermanos, en este sueño, yo veía, hermanos, una iglesia, una iglesia donde yo estuve, donde yo fui miembra. Yo tengo mi propio concepto de ser miembro en la iglesia del Señor, mis hermanos, porque yo recibí al Señor Jesucristo a la edad de siete años, siendo una niña, sin entender y sin saber muchas cosas, mis hermanos. Pero yo recibí al Señor por fe. Abrí mi corazón al Dios del cielo a esa edad, sin conocer muchas cosas acerca de Dios y de la palabra. Así, mis hermanos, pasó a lo siguiente. Desde muy chica, pues, desde muy niña, pues, yo recibía sueños, recibía visiones, y así, mis hermanos. En mi adolescencia también. Y bueno, mis hermanos, este, así el Señor ha trabajado mucho en mi vida. Y no voy a hacer más largo todo lo que estoy diciendo, pero esta mañana, mis hermanos, yo veía una iglesia, una, porque viva en esa iglesia, pero yo vi una iglesia donde yo fui miembra. Aunque yo, pues, de acuerdo a la Biblia, yo creo que desde que yo acepté al Señor Jesucristo y fui bautizada en agua, yo soy miembra del cuerpo de Cristo, sea donde quiera que yo vaya. Aunque yo sé que hoy en día las iglesias manejan un formato, ¿verdad? Que usted se tiene que ser miembro, esto y lo otro. Pero en sí, la Biblia nos dice que usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Cuando usted se hace miembro del cuerpo de Cristo, usted es miembro del cuerpo de Cristo donde quiera que usted vaya. Vaya a Suecia, vaya a Finlandia, vaya a China, vaya a Europa, vaya a África, Sudamérica, donde quiera que usted vaya. Vaya, vaya, haga un viaje espacial a la luna. Usted es miembro del cuerpo de Cristo, según lo que dice la Biblia, según lo que dice Colosense. Desde el momento que nosotros hicimos, ¿verdad? Nos entregamos al Señor por fe, aceptamos su palabra y empezamos a andar en el andar, ¿verdad? De la palabra, hermanos. Entonces, automáticamente nosotros nos convertimos en miembros del cuerpo de Yeshua, del cuerpo de Jesús, de Jesucristo, ¿verdad? Y él es la cabeza, dice la palabra de Dios. Así está establecido en la palabra de Dios. Y eso nadie lo puede cambiar. Entonces, mis hermanos, yo veía en el sueño esa iglesia donde yo fui miembra. Entonces, yo veía en el sueño que cuando yo estaba en esa iglesia, yo me estaba vistiendo, que yo me estaba vistiendo para una boda. Así veía yo. Entonces, yo veía que mi vestido de novia no era un vestido de novia, así como las novias que se ven que se van a casar en las iglesias. Usted ve que siempre las novias llevan esos vestidos blancos. Bueno, y como ahora todo está tan modernizado, actualizado, y que los vestidos llevan unos, acá, unos tremendos escotes. Entonces, escotes aquí, escotes aquí, mostrando verdad aquí, mostrando todo lo que es aquí, la espalda. Entonces, yo veía en mi sueño, en el sueño que yo tuve, el mensaje que yo recibí, yo veía que a mí me estaban vistiendo de novia, pero que mi vestido no era un vestido corriente, no era un vestido, incluso no era un vestido tan lujoso. Usted ve esos vestidos de novia que llevan lentejuelas, llevan un montón de piedritas y cosas que le cuelgan. Entonces, en el sueño que yo tuve, yo veía que yo llevaba un vestido, pero que no era así. No era un vestido así como las modistas, los diseñadores que hacen, sino que era un, era una vestidura, este, hasta su diseño era diferente. Entonces, yo veía, yo veía esa iglesia allí, veía hermanos, y yo vi el rostro de una mujer allí, en esa iglesia, que, que yo quisiera saber cómo se llama esa hermana, porque realmente no recuerdo para nada el nombre de esa hermana, pero en el sueño yo veía esa hermana. Ella es una mujer joven, tiene niños, porque tiene niños. Entonces, yo veía esa mujer allí, en el sueño, y, y que yo y ella sabíamos lo que había sucedido en esa iglesia. Pero que ella y yo estábamos calladas, no hablábamos. Entonces, en el sueño yo veía que, que cuando a mí me terminaban de tomar las medidas, y veía cómo iba a ser el diseño de aquel vestido, en el sueño yo veía, hermanos, que, que este, pero es que es tan curioso, que en ese sueño yo no veía al pastor, ni veía a la esposa del pastor en esa iglesia. Yo solo veía a los miembros, que los miembros estaban sentados en la silla, y que el pastor con su esposa yo no los veía. Entonces, cuando yo salí de allí, y cuando regreso de nuevo a, de nuevo a esa iglesia, encuentro las hermanas, y veía más hombres que mujeres en esa iglesia. Entonces, yo veía que, que le habían hecho un robo a esa iglesia. O sea, un robo, estoy diciendo que le habían robado su riqueza a esa iglesia. Porque yo veía en el sueño, que esa iglesia, era una iglesia rica. Que esa iglesia tenía, no solo dinero ahorrado, hablando literalmente de economía. Y yo veía en el sueño que esa iglesia, Dios le ha dado, que Dios le dio a esa iglesia. Dios le dio, eh, riqueza, no solo espiritual. También Dios le dio, en lo económico, Dios le dio en la, en la economía, en lo financiero. Dios le dio a esa iglesia. Entonces, cuando yo regreso en el sueño, eh, unas hermanas salen a mi encuentro, y me dicen, hermana Magali, este, están, eh, registrando la iglesia, están revisando la iglesia. Y yo veo unos hombres vestidos, como de policía. Y no les veo el rostro, sino que, solo veo aquellos hombres vestidos, con su, traje de policía, pero no puedo ver el rostro. Entonces, este, y veo a los hombres, revisando los papeles, revisando la oficina, abriendo libros, y, veo dinero, veo como que, han sacado dinero, eh, para ver, o sea, que destaparon la iglesia, pues destaparon, todo, todo aquello que, 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 que pertenece a oficina, y que el pueblo no conoce. Que el pueblo, pues legalmente, legítimamente, no conoce mucho de eso. Entonces, yo veía aquellos hombres que hacían eso, veía monedas, veía monedas tiradas en el piso, billetes de dólar así, tirados así, en el escritorio, en los muebles que había en la oficina, y, y me dicen las hermanas, hermana Magali, hermana Magali, le han robado a la iglesia, le han robado a la iglesia. Y cuando yo les digo, ¿quién robó a la iglesia? Entonces, y veo los, las hermanas y los hermanos allá en sus sillas, yo ahora mismo tengo una silla aquí. Entonces, veo a los hermanos así, en unas sillitas bien sencillas, así, sentado a los hermanitos, y que yo veo a los hermanitos en una pobreza. Yo veo a los hermanos pobres, porque donde ellos están sentados, yo veo, yo veo que donde ellos están sentados, es un contraste con la oficina, donde han estado manejando las cosas para la iglesia, porque allá en la oficina es todo lo opuesto a donde están sentados los hermanos. Donde están sentados los hermanos, yo veo que allá hay una pobreza, yo veo aquel piso de arena, veo aquel piso de tierra, veo aquel piso todo arenoso, que los hermanos allí han estado buscando a Dios, que los hermanos allí han estado adorando a Dios, mientras que aquellos que han estado manejando las cosas de la iglesia, están en una oficina muy bonita, están en una oficina con muebles muy caros, están en una oficina donde ha estado el dinero allí escondido, han estado allí en esa oficina donde las monedas están hasta por el piso, están hasta por el piso las monedas devaluadas así, mientras que el pueblo, el pueblo lo veo yo, un pueblo careciendo, un pueblo pobre, un pueblo donde los hermanos hasta sus vestiduras se les puede ver, que hasta sus vestiduras llevan una ropa, llevan un ropaje, llevan un vistuario de personas muy sencillas, que no tienen como comprarse grandes ropas lujosas, mis hermanos, aquí hay muchos pastores, aquí en esta plataforma, hay muchísimos pastores, personas que lideran, entonces yo sé que hay personas que tienen los sentidos espirituales, más acentuados y más afinados, y usted puede comprender más plenamente el mensaje, lo puede comprender y lo puede entender, porque así como hay líderes que son muy buenos para el Señor, también hay líderes que han defraudado al Señor, hay líderes que no solo han defraudado al Señor, sino que también han defraudado a un pueblo, a un pueblo que solo Dios sabe con qué sacrificio muchas veces ha llevado ofrenda, que con qué sacrificio y con qué fe y con qué esperanza y con qué amor ha llevado, ha contribuido a la casa del Señor, mientras que hay pueblo que ha contribuido al Señor con todo esto, puede hacer que muchas ofrendas, que muchas cosas que se han hecho para el Señor, no lo han, aquellos que están liderando, no han hecho a precio de eso, no lo han cuidado, porque en el mensaje, en el sueño, yo veía una puerta abierta, una puerta abierta para la confiscación, una puerta abierta para que lleguen a revisar a esos lugares legalmente, legalmente, cuando digo legalmente, estoy hablando de la autoridad terrenal, porque Dios también ha dejado autoridades terrenales, Dios no solamente tiene autoridad espiritual, toda la autoridad pertenece a Dios, a una autoridad con la que Satanás anda por allí, a él no tuviera autoridad, si Dios no se lo permitiera a él, obrar también, porque todas las autoridades que hay, todos los dominios, todo, 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 es Dios todopoderoso el que les permite, mira hermano, que yo no vine a predicar, yo no vine aquí a exhortar a nadie, he venido solamente a decir lo que yo recibí en un sueño, mis hermanos, y me puede decir hermana Magal, y usted cómo hace para recibir tanto sueño, para recibir inspiración, hermanos, no es que uno se ponga a meditar, como hacer yoga, y hacer ejercicios y cosas así, no, no es así, no es así que Dios trabaja, mis hermanos, no es, no es de esa manera, verdad, porque ya, ya me han hecho esa pregunta, mis hermanos, pero no para seguirme despiando, voy a, voy a seguir, entonces, mis hermanos, a Dios no le agrada el abuso de autoridad, cuando Dios delega autoridad a líderes, delega autoridad a un pueblo, delega autoridad a los diáconos, delega autoridad a un estado expresidente, estoy hablando de los presidentes de naciones, de países, no estoy hablando de, de solo presidentes que hay en la iglesia, porque todo eso ahora hay en la iglesia, en la iglesia hay presidente de esto, presidente de Dahama, presidente joven, y de todo el presidente, y muchas veces la autoridad de Dios allí, ha sido violada, ha sido estafada, ha sido ultrajada, y la autoridad de Dios está tan pisoteada por el piso, mis hermanos, entonces, mis hermanos, en aquel sueño, yo veía así al pueblo de Dios, yo veía al pueblo de Dios, en una pobreza, yo veía a la, a las personas, las veía con una ropa, mis hermanos, humilde, muchas veces adentro de la iglesia, hay muchos hermanitos, mis hermanos, que calladamente, se van a comprar ropa, allá a la second house, se van a comprar la ropa, allá a la segunda, y usted no me puede dejar mentir, a mí, ¿sabe por qué? porque yo, a veces, sí, yo he entrado a esos second house, he entrado a las segundas, y allí he visto muchos hermanitos, y cuando me han visto, les ha dado pena, han enganchado la cabeza, y yo les he dicho, que no le dé pena, hermano, porque, comprar la second house, en la segunda, no es pecado, porque muchas veces, nos dicen, verdad, que no hay que comprar la second house, en la segunda, porque pues, esa ropa, la pudo haber usado, una persona, que tiene demonios, aquí y allá, mis hermanos, pero muchas veces, nuestros hermanos, entran a esos lugares, ¿sabes por qué? porque muchas veces, solo el caballero trabaja, porque muchas veces, solo el hombre del hogar, trabaja, solo la cabeza, del hogar trabaja, y la esposita no trabaja, porque la esposita, tiene que cuidar los niños, porque aquí en Estados Unidos, pagar babysitters, la mujer, va a ir a trabajar, solo para pagar babysitters, entre más niños, tenga una mujer, así más va a pagar babysitters, entonces le sale mejor, a la esposa, o a la ama de casa, a la compañera, de vida, le sale mejor, estar en la casa, y cuidar esos niños, mis hermanos, y muchas veces, las esposas, allá se ven comprando, en la segunda, ¿por qué yo le digo esto? porque yo he visto, a muchos de ellos, caballeros y damas, comprando allí, y cuando uno los ve, a ellos les da pena, y sabe que mis hermanos, muchas de esas personas, están en iglesias, y aún así ofrendan, y diezman, aún así, entre la pobreza, en que ellos están, mis hermanos, porque hay personas, que pues, porque tienen, una documentación, porque pues, muchas veces, han conseguido, tener cosas materialmente, en esta nación, Estados Unidos, tienen riqueza, y muchas veces dicen, Dios me dio, Dios me dio, y Dios no les ha dado, porque consiguieron, esas cosas, por medio de fraudes, por medio de robo, consiguieron, esas cosas, ilícitamente, muchas veces, hay personas, que tienen riqueza, a costa, de ilicitación, y dicen, Jehová me dio, Dios me dio, y humillan, a los que no tienen nada, sabiendo Dios, cómo han conseguido, todas esas cosas, el que consigue, las cosas, siendo fraude, ilícitamente, no diga, que Jehová, le ha enriquecido, diga, mi astucia, me ha enriquecido, diga así, mi astucia, mi astucia, mi viveza, me, 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 me enriqueció, pero no diga, Jehová me enriqueció, no se atreva a decir eso, porque Dios, lo está escuchando, y Dios sabe, que en su boca, hay mentira, y sabe, que la mentira, es un demonio, es un espíritu, es un demonio, y el que diga, que Jehová le ha enriquecido, sabiendo, que se ha hecho rico, vendiendo, licor, vendiendo marihuana, vendiendo coca, hay santo de Israel, yo no sé, qué va a pasar, con este video, pero yo voy a seguir hablando, porque a eso, me ha puesto el señor, a eso, me ha llamado el señor, hablar su palabra, sea quien sea, sea quien sea, porque eso es lo que él, me ha dicho, que no tenga miedo, de hablar su palabra, sea quien sea, que tenga que hablarle, entonces, mis hermanos, porque una cosa, me ha dicho el señor, que a quien debo de temer, es a él, que a quien yo, debo de temblarle, es a él, porque ante él, se arrodilla, hasta el mismo Satanás, se arrodilla, hasta el mismo diablo, hasta los demonios, se arrodillan, ante el rey de reyes, y señor de señores, y dice su palabra, que hasta le tiemblan, mis hermanos, pero hay personas, que no le tiemblan, al señor, hay personas, que no le tienen temor, a Dios, se atreven a decir, Jehová me ha enriquecido, se atreven a decir, Jehová me ha hecho rico, se atreven a decir, Dios me ha dado, todo esto, lo que tengo, sabiendo al señor, que se han enriquecido, a costa del engaño, a costa de la mentira, a costa del dolor, ajeno, a costa del fraude, a costa de que firmaron, papeles, hicieron contratos, donde han robado, y eso, es un fraude, es un robo, sabe que eso, tampoco, le agrada al señor, porque Dios, no está de acuerdo, con el robo, con el atrocinio, Dios no está de acuerdo, con eso, entonces, volviendo a mis hermanos, yo veía, aquel pueblo de Dios, tan pobre, mis hermanos, yo los veía allí, pobres, mientras allá en la oficina, ahí estaban, ahí estaba, ahí había paquetes, de dineros, ahí habían monedas, tiradas por el piso, ahí había muchos papeles, que aquel pueblo, no conocía, pero que en el, en el sueño, por alguna razón, me era permitido, poderlos ver, y yo veía, que, que llegaban hombres, vestidos de policías, a revisar, todo aquello, y que las hermanas, me decían, han robado a la iglesia, han robado a la iglesia, a la iglesia, le han hecho un gran robo, me decían, aquí ha habido, mucho robo, y que yo, pues, en el sueño, yo me quedaba, pero muy admirada, y luego, una hermana, me decía, mira, ven, me decía, una hermana, y yo, veía la hermana, vestida, con un vestido, tan pobrecita, la hermana, su vestido, así de una tela, tan rala, porque usted sabe, que donde hay pobreza, usted sabe, que donde hay pobreza, hay personas, que no tienen, mucha ropa, y la ropita, que tienen, se la repiten, una y otra vez, sabe, que allá, en Centroamérica, hay pastores, hay pastores, que no le están, exigiendo al pueblo, que dé, que dé, que dé para esto, dé para lo otro, dé para lo otro, dé para lo otro, que su trabajo es, hablar la palabra de Dios, y sabe hermanos, que hay, hay gente, en mi país, en su país, si es de Centroamérica, hay cantones, hay lugares, mis hermanos, donde solo hay, dos tiempos de comida al día, no hay tres tiempos de comida, mis hermanos, solo hay dos tiempos de comida, y muchas veces, la comida que hay allí, solamente es arroz, y frijol, y la agüita, y pan, mis hermanos, hay lugares, en nuestros países, que un huevo, un, de un huevo, van a comer cuatro personas, y, y junto con ese huevo, una chorrera de tortillas, abajo, y cada quien, agarra su porcioncita, de huevo, y se tiene que comer, tanto de tortilla, con ese pedacito, de huevos, mientras que hay oficinas, religiosas, hay oficinas, religiosas, donde hasta las monedas, están por el piso, donde el dinero, está allí guardado, mientras el pueblo, lo tienen, en grande miseria, pero, allí, en ese mismo sueño, en ese mismo mensaje, que yo recibía, mis hermanos, una, esa misma hermana, que estaba con ese vestido, así vestida, tan pobre, me decía, mira, esto es lo que, los jóvenes, mira, esto es lo que, los jóvenes, con esto se divierten, los jóvenes, y veía yo, que los jóvenes, de aquella iglesia, este, habían hecho, como un, un retiro, algo así, como hacer un tour, mis hermanos, porque, como abren esa iglesia, se mueven, tantas cosas, mis hermanos, especialmente aquí, en United States, aquí en Estados Unidos, de América, que ya viene la, ya viene el verano, y que en el verano, pues hacen esto, hacen lo otro, con los jóvenes, muchas veces, para traerlos a la iglesia, y todo, que camping, esto y lo otro, entonces, la hermana me decía, mira, hermana me decía, esto es lo que ha pasado, con los jóvenes, de esta iglesia, entonces, yo veía, que aquellos jóvenes, se habían ido, así, como a un lugar, como, de, de, de diversión, pero, que en su diversión, aquellos jóvenes, no se daban cuenta, que dos, tremendos, demonios, dos, tremendos, demonios, bestias, estaban allí, divirtiéndose, con ellos, porque, cuando, yo veo, aquella imagen, aquella fotografía, que la hermana, me dice, mira esto, con esto, se divierten, los jóvenes, de esta iglesia, yo le digo, hermana, estos son dragones, porque, veo como dos, como dos dinosauros, así, como dos garrobos, pero gigantes, como dragones, entonces, y, y, le digo yo, hermana, estos son, estos son bestias, le dije yo, estos son demonios, le dije, y me dice la hermana, con estos, con estos, con estos, con estos, bestias, con esto que ves aquí, me dice ella, los jóvenes de esta iglesia, me dice la hermana, con esto, con esto que tú ves aquí, ellos se han estado divirtiendo, a esto ellos, le llaman, me dijo ella, diversión, a esto ellos, le llaman, buscar, al señor, mis hermanos, mis hermanos, y yo, al ver todo esto, y empiezo a buscar, a querer ver en el sueño, al pastor de esa iglesia, yo quiero ver al pastor, de la iglesia de allí, quiero verlo a él, a él, quiero verlo, entonces, cuando le, le, le digo a la hermana, ¿dónde está, dónde está el pastor? ¿dónde está? El pastor no está por ningún lado, no sé qué pasó con el pastor, de esa iglesia, porque no lo veo, ni adentro de la iglesia, ni en el altar, ni en la oficina, ni entre el pueblo, ni afuera del pueblo, es como que el pastor, desapareció, mis hermanos, ese pastor, ahorita está vivo, él está vivo, él está vivo todavía, pero, pero no veo al pastor, por ningún lado, y cuando entonces, vengo y le digo, entonces, ¿dónde está la esposa del pastor? la esposa del pastor debe de saber, todo lo que aquí está pasando, le digo yo a esa hermana en el sueño, le digo, la esposa del pastor, ella tiene que ser conocedora, de lo que aquí está pasando, de lo que aquí se está moviendo, de las cosas que aquí están sucediendo, aquí adentro, entonces, yo, yo alcanzo a ver la hermana, alcanzo a ver la esposa del pastor, pero que la esposa de él, está muy, atemorizada, la esposa de él, está como, con mucho miedo, la hermana, yo no sé miedo a qué, porque yo, veo yo que aquellos hombres, que son policías, que están vestidos de autoridad, la llevan a esa oficina, la hermana, la llevan allí, allí adentro, de esa oficina, y la empiezan como a investigar, empiezan a hacer muchas preguntas, a la hermana, y que la hermana, yo la veo muy preocupada, la veo en el sueño, la veo muy triste, que la tristeza, la embargó a ella, en el sueño, la veo en una posición así, de no poderse defender, la veo en una posición así, a la hermana, con sus manos en el estómago, con mucha tristeza, con mucha tristeza, la veo así, que no la pueden consolar, no le pueden dar palabra a ella, entonces, el sueño no termina allí, el mensaje no termina allí, porque yo veo que lo mismo, que lo mismo que ha sucedido con ella, va a suceder en otros lugares, en otras iglesias, quiero decir, que lo mismo que ha pasado allí, va a suceder, en otras iglesias, que están en diferentes lugares, no solamente que están aquí, dentro de Estados Unidos, entonces, cuando yo veo eso, le digo a la hermana, le digo, le digo a ella, que hay una puerta allí cerca de la oficina, que allá hay una puertita, que abran esa puerta, porque allí, allí atrás de esa puerta, allá hay dinero, en esa puerta, atrás de esa puerta, allá hay un dinero, que allá hay, o sea, que atrás de esa puerta, hay riqueza, que hay riqueza, para esa iglesia, porque yo veo que la riqueza, que fue dada a esa iglesia, era para el mismo pueblo, pero que por, por cosas que yo, no me dejaron conocer, saber en el sueño, pues, esa riqueza, que parte de la riqueza, que se veía, pues estaba allí como escondida, pero que había habido un robo, había habido un gran robo, entonces, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que el que vino a robar a este mundo, dice que hubo uno, que vino a robar, a hurtar, y a matar, mis hermanos, y dice que, que el mismo que vino a robar, hurtar, y matar, es el padre de toda mentira, y también es el padre de todo robo, mis hermanos, y dice el señor, que no hay nada escondido, dice el señor, que todo viene a salir un día a la luz, mis hermanos, y que yo, yo veía en aquel sueño, que lo mismo que le ha pasado a ese, que veía que le estaba, que, que pasaba en ese pueblo, iba a suceder, en otras iglesias, porque en ese mismo sueño, mis hermanos, yo veía que a mí me trasladaban, para otros lugares, yo veía que, que me empezaban a dar como, como así, como una travesía, que no solo eso iba a suceder, aquí en los Estados Unidos, sino que iba a suceder, en diferentes países, donde hubieran iglesias, mis hermanos, y yo veía, que también me llevaban, a mi país, que me llevaban, a El Salvador, y que yo veía, unos cerros, allá en mi, en mi país, que yo, ni conocía, aquellos tiempos, ni conozco ahora, pero que yo veía, unos cerros, unas lomas, unas colinas, y que, en esas lomas, colinas, allá habían iglesias, también, veía iglesias, con nombres, de diferentes denominaciones, entonces, yo veía, diferentes, así, iglesias, que tenían los rótulos, iglesia aquí, iglesia allá, iglesia, iglesia, pero que yo veía, en el sueño, mis hermanos, que esas iglesias, también, les llegaban, a hacer lo mismo, que le hacían, a esa iglesia, que yo veía aquí, perdón, en Estados, en Estados Unidos, yo vi que, me llevaron allá, a una iglesia, en El Salvador, y allí, mis hermanos, gloria a Dios, mis hermanas, que me están saludando, mi hermana Nacevedo, Susana Flores, que Dios, me les bendiga, bendito sea el nombre del Señor, entonces, yo veía, que me llevaban, ahí también, una iglesia allá, que me detenían, bastante, o sea, ve la situación, una iglesia allá, en El Salvador, donde el pastor, y los hermanos, eran sacados, para afuera, de esa iglesia, entonces, cuando ellos, eran sacados, para afuera, yo escuchaba, que decían, sacaron, a los hermanos, de la iglesia, sacaron al pastor, y los hermanos, de la iglesia, porque ha habido, robo, robo, porque han, 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 han revisado, y ha habido, mucho robo, y han sacado, los hermanos, de allí, y yo veía, al pastor, junto con los hermanitos, saliendo, para afuera, yo los veía, los hermanos, saliendo, muy humillados, mis hermanos, y que cerraban, cerraban, la puerta, de aquel templo, cerraban, las puertas, las cerraban, así, les ponían, cadenas, con candados, les ponían así, cadenas, y candados, aquellas, aquellas puertas, de la iglesia, y me pueden decir, algunos me pueden decir, mira hermana, ese sueño no es de Dios, porque Dios, no puede cerrar sus iglesias, me pueden decir hermanos, hermanos, ponga usted, este mensaje, y este sueño, póngalo, a la luz de la palabra, y póngaselo, al señor, si esto es de él, si lo que yo he recibido, es de él, o no es de él, usted lo puede hacer, mis hermanos, yo veía aquella puerta, así, con cadenas, sus puertas, cerradas, mis hermanos, y yo veía, un lugar, donde yo veía gente, apelando mucho mango, así, mucho mango verde, sabe hermanos, que el mango, mis hermanos, el mango, en los sueños, significa, mucho fruto, el mango, significa, muchas bendiciones, y yo veía, que, veía, unas personas, que pelaban, mucho mango verde, así, estaban pelando, los mangos, pero que los mangos, no habían llegado, a su sazón, los mangos, estaban así, como, algo tiernos, y estaban pelando, los mangos, y empezaban, a picar así, usted ya, me comprendió, es cortar, el fruto, tierno, porque no ha llegado, a su sazón, y empezar, picar, aquel fruto, entonces, yo veía, que ese, ese mango, lo picaban, y escuché, una palabra así, que vino desde, lo muy alto, vino aquella palabra, que dijo, dijo así, los manguitos, así dijo, dijo, los manguitos, allá, en mi país, de Salvador, frontera, con Honduras, creo que es, que es, hay un lugar, que así se llama, los manguitos, yo veía, aquellas personas, pelando, y cortando, el mango tierno, y luego escuché, esa palabra, audible, que dijo, los manguitos, cuando dijo, los manguitos, yo vi, vi un terreno, vi un lugar, de colinas, y un lugar, desolado, así, como un lugar, desolado, y veía, aquellos hermanos, como saliendo, de esos, como saliendo, de ese lugar, mis hermanos, hasta ahora, si usted me pregunta, que yo entiendo, de todo esto, yo solo, le puedo decir, mis hermanos, que a los que estamos, en el señor, sigamos buscando, el rostro del señor, sigamos buscándolo, más, sigamos, mis hermanos, en reverencia, con el señor, tomando las cosas, de Dios, en serio, y no en juego, porque, van a haber, muchos lugares, que van a ser desolados, van a haber, muchos lugares, donde las puertas, se van a cerrar, sean, lo que sea, sean iglesias, sean compañías, sean, lo que sea, mis hermanos, hay una palabra, del señor, allá en Isaías, que dice, que lo mismo, que le sucede, al sacerdote, le va a suceder, aquel, que es ciudadano, del lugar, voy a ver, si le hallo, esa palabra aquí, en el libro, de Isaías, denme un tiempecito, a ver si lo hallo, porque, porque, el libro de Isaías, tiene, más de 60 capítulos, pero, hay un versículo, hay un capítulo, en Isaías, Isaías, 24, Isaías 24, for people to English, Isaías 24, Isaías 24, para los que hablan, eh, el inglés, los que hablan español, Isaías 24, dice, la palabra del señor, he aquí, que Jehová, vacía la tierra, y la desnuda, y trastorna su faz, y hace espacir, a sus moradores, y sucederá, así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da, al logro, así, al que lo recibe, la tierra será, enteramente vaciada, y completamente saqueada, porque eso era, lo que yo veía, un saqueo, un saqueo, que va a sacudir, esta tierra, un saqueo, que va a alcanzar, aún a las iglesias, tú y yo, estamos preparados, para eso, lo estamos, mis hermanos, en la iglesia, podemos decir, gloria a Dios, aleluya, y levantar las manos, en alto, pero estamos preparados, para esto, mis hermanos, dice, porque Jehová, ha pronunciado, esta palabra, porque cuando es Jehová, que pronuncia, su palabra, se cumple, se destruyó, cayó, la tierra, enfermó, cayó, el mundo, enfermaron, los altos, pueblos, de la tierra, y la tierra, se contaminó, bajo sus moradores, porque traspasaron, las leyes, falsearon, el derecho, quebrantaron, el pacto, sempiterno, por esta causa, la maldición, consumió, la tierra, y sus moradores, fueron asolados, por esta causa, fueron consumidos, los habitantes, de la tierra, y disminuyeron, los hombres, se perdió, el vino, enfermó la vid, y mieron, todos los que eran, alegres de corazón, cesó, el regocijo, de los panderos, no más panderos, no más panderos, y danzas, porque los panderos, y danza, significa, alegría, regocijo, pero cuando hay tristeza, dolor, desolación, no hay panderos, y danza, a causa, del dolor, y la tristeza, sabe por qué, porque la esposa, de ese pastor, que yo veía, que la llevaban, como a un juicio, porque su esposo, no estaba allí, como pastor, de esa iglesia, esa hermana, ha sido una mujer, que ha alabado, al señor, en danzas, en danzas, del espíritu santo, con panderos, yo la he visto, a ella, danzando, con panderos, pero a causa, de la desolación, del dolor, ya no hay, danzas, con panderos, ni danzas, del espíritu santo, estoy hablando, de la danza, del espíritu, de Dios, no de esa, no de cualquier, danza, cita, por ahí, dice, por esta causa, la maldición, consumió la tierra, y sus moradores, fueron asolados, por esta causa, fueron consumidos, los habitantes, de la tierra, y disminuyeron, los hombres, se perdió el vino, enfermó la vida, y mieron todos, los que eran alegres, de corazón, cesó el regocijo, de los panderos, se acabó el estruendo, de los que se alegran, cesó la alegría, del arpa, no beberán vino, con cantar, la sidra, les será amarga, a los que bebieran, quebrantada, está la ciudad, por la vanidad, la vanidad, es un pecado, también, la vanidad, es un pecado, y la vanidad, es un pecado, con muchas ramas, con muchos hijitos, toda casa, se ha cerrado, para que no, entre nadie, hay clamores, por falta de vino, en las calles, todo gozo, se oscureció, se desterró, la alegría, de la tierra, la ciudad, quedó desolada, y con ruina, fue derribada, a la puerta, porque así, será en medio, de la tierra, en medio, de los pueblos, como olivos, sacudidos, como rebuscos, después de la vendimia, estos alzarán, su voz, cantarán gozosos, por la grandeza, de Jehová, desde el mar, darán voces, glorificar, por esto, Jehová, en los valles, en las orillas, del mar, se ha nombrado, Jehová, Dios de Israel, de lo postrero, de la tierra, oímos cántico, gloria al justo, yo dije, mi desdicha, mi desdicha, hay de mí, dijo el profeta, prevaricadores, han prevaricado, y han prevaricado, con prevaricación, prevaricación, de desleales, Dios ve a los desleales, Dios ve a aquellos, que engañan, y mienten, y son unos desleales, son unos traidores, que nombran, el nombre del Señor, con su boca, en sus oraciones, llaman a Jehová, pero su corazón, está lleno de maldad, de ambición, de avaricia, su boca, en su boca, lo que hay, es un demonio, un espíritu, de mentira, de engaño, mienten, mienten a su prójimo, a su compañera, a su compañero, mienten, a quien sea, no tienen temor, de Jehová, y aún así, mencionan a Jehová, cantan, en el nombre de Jehová, pero Dios conoce, ese espíritu, engañador, que se mueve, en su boca, en su lengua, no sé, qué va a pasar, con mi video, que Jehová, Dios Todopoderoso, me ayude, que este video, pueda ser difundido, pueda ser grabado, plasmado, pueda ser, eh, quedado, mis hermanos, pero conoce Dios, la boca, de los mentirosos, conoce Dios, las palabras, lisonjeras, de los desleales, de los traidores, de los que le pasan prometiendo al Señor, te prometo, te prometo, y jamás cumplen sus promesas, muchos, le prometieron al Señor, al llegar a Estados Unidos, te busco Señor, al llegar a Estados Unidos, te adoro Señor, al llegar a los Estados Unidos, yo te sirvo Señor, llegaron aquí, se hicieron unos bebedores de vino, llegaron a Estados Unidos, Jehová les pasó a, el mar Bravo, el río Bravo, Jehová les pasó el river Bravo, Jehová dejó que pasaran el río Bravo, Jehová dejó que pasaran el desierto, ahí en el desierto lloraron, hicieron muchas peticiones al Señor, el Señor, por misericordia, los dejó pasar, los dejó venir aquí, se pusieron a tragar licor, se pusieron a fumar marihuana, se pusieron a mascar tabaco, se pusieron a drogarse, se metieron a la prostitución, se metieron en cosas ilícitas, donde Jehová nunca los mandó, de ahí sacaron riquezas, y ahora dicen, Jehová me dio, ahora dicen, Jehová me enriqueció, ahora dicen, Jehová me ha llamado, sí, Jehová te ha llamado, que te arrepientas, a eso te ha llamado Jehová, que dejes de ser una mentirosa, que dejes de ser un mentiroso, a eso te ha llamado el Señor, Señor te ha llamado, que salgas de la podredumbre, donde Él nunca te llamó, Señor te llama de allí, que salgas de allí, donde Él nunca te dijo que te metieras, a eso te llama el Señor, el Señor te llama, que salgas, donde Él nunca te dijo que fueras, muchos han corrido, a casas de prostitutas, muchos fueron, y se revolcaron allá, cuando hicieron muchas promesas a Dios, y Dios, les ha escuchado, pero son unos malos agradecidos, y no solo personas que, están aquí en Estados Unidos, que están en El Salvador, que están en Honduras, en Nicaragua, en muchos lugares están, le hicieron muchas promesas al Señor, si me sacas vivo de esta balacera, si me sacas vivo de este secuestro, si me sacas vivo de esta enfermedad, si me sacas vivo de este cáncer, y Dios fue tan fiel, Jesús fue tan fiel, y tan bueno contigo, pero tú tan mal agradecido, tú tan mal agradecida, desleal, 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 el Señor cumplió su promesa, el Señor con su misericordia, con lazos de amor, te escuchó, y te sacó, sabiendo el Señor, que tú eres un enfermizo, una enfermiza en el pecado, que lo que te gusta, es el pecado, que lo que te gusta comer, es el pecado, que lo que te gusta, lo que te llama la atención, es la maldad, que no es la bondad, la misericordia, la pureza, que a ti te gusta, sabiendo el Señor, que el corazón es tan desleal, es tan mentiroso, conociendo el Señor, que el corazón humano, es muy desleal, es muy traicionero, primero es traicionero a Dios, traicionero a sí mismo, y traicionero a los demás, porque sólo el Señor, nos puede, hacer ver, el pecado, el pecado, que mora en el corazón, en el alma, como dice, la palabra, dijo Pablo, el pecado, que mora en mí, dijo Pablo, siendo ya apóstol, mis hermanos, porque él reconoció, que sin la misericordia, del Señor, sin la misericordia, sin el amor de Dios, sin la bondad de Dios, sin el perdón de Dios, él era tremendamente, pecador, mis hermanos, porque ha habido, mucha deslealtad, empezando, desde la casa, del Señor, a nosotros, nos, muchas veces, nos alegra, de que Dios, sí, que Dios, le haga juicio, al malvado, allá afuera, pues Dios, no se olvida también, de los que están, adentro de su casa, de aquellos que un día, le prometieron, de aquellos que un día, vinieron y le dijeron, yo hago votos, renuevo votos contigo, ay, sí, padre, hoy, sí, hago votos contigo, papá, hoy, sí, papá, que yo me paro, en la brecha, ay, sí, señor, ahora, sí, que yo, hago en serio, las cosas contigo, papito lindo, porque por allí, le dio un dolorcito, y con ese dolorcito, ya hizo, votos con el señor, pero el señor, conoce la deslealtad, Dios, conoce la avaricia, que hay dentro del corazón, Dios, conoce la ambición, que hay dentro del corazón humano, Dios, conoce esa deslealtad, Dios, conoce, todo lo que hay, en el corazón de una persona, de un pueblo, de una nación, de lo que haya, en los gobernantes, dice aquí, Isaías 24, que Jehová, que Dios va a desolar la tierra, que Dios va a permitir que ella enferme, que ella caiga, y dice que las puertas, de las ciudades, de las casas, van a ser cerradas, que va a suceder, mis hermanos, Dios, solo Dios sabe, solo Dios sabe, mis hermanos, por eso nosotros, nosotros tenemos que tener, nuestra vida, segura, con el fuerte de Israel, nosotros tenemos que tener, nuestra vida, ahora hay personas, buscando seguro, para la casa, seguro, para el teléfono, seguro, para el perro, seguro de vida, seguro, para los muebles, de la casa, si se encienda la casa, otro seguro, y su vida, su vida, su alma, su corazón, no tiene ningún seguro, come on, su, 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 anda asegurando, todo hasta los zapatos, el carro, todo asegura, hay personas, preocupadas, por asegurar esto, asegurar lo otro, y su vida, su vida, que, su vida, es la que más vale, asegura tu vida, con el Señor, asegura tu vida, que mueras hoy, mueras mañana, tú tienes tu vida, segura, con el Señor, con el que vive, con el autor, de la vida, tú tienes segura, tu vida, con el, con el, dice, Isaías 24, 17, terror, foso, y rey, sobre ti, oh morador, de la tierra, y acontecerá, que el que huyere, de la voz del terror, caerá en el foso, y el que saliere, de en medio del foso, será preso en la red, porque de lo alto, se abrirán ventanas, y temblarán los cimientos, de la tierra, será quebrantada, del todo la tierra, enteramente desmenuzada, será la tierra, en gran manera, será la tierra, como vida, yo aquí los otros días, vine a hacer un video, con usted, donde ese video, le puse, la tierra temblará, como un borracho, y le leí, este capítulo 24, y este versículo, van a suceder, muchas cosas, que hasta el sol, de hoy, no hemos visto, temblará la tierra, como un ebrio, y será removida, como una choza, que quiere decir, choza, es una casa, que no está segura, hay mucha gente, que cree, que su vida está segura, porque tiene una casa, tiene dos casas, tiene cinco casas, tiene camiones, tiene aquí, tiene allá, eso es tener, segura la vida, eso es ser exitoso, eso es ser aquí, es ser allá, pero mira, lo que dice la Biblia, todo eso Dios, lo compara, a una simple choza, y se grabará, sobre ella, su pecado, y caerá, y nunca más, se levantará, nunca más, la tierra, se va a volver, a levantar, nunca más, la tierra, llegará a ser, como era antes, acontecerá, en aquel día, que Jehová, castigará, al ejército, de los cielos, en lo alto, y a los reyes, de la tierra, a los reyes, de la tierra, sobre, la tierra, juicios, terribles, vienen a esta tierra, vienen juicios, que jamás, se han visto, vienen juicios, a esta tierra, mis hermanos, juicios, como no se han visto, y serán amontonados, como se amontonan, los encarcelados, en mazmorra, y en prisión, quedarán encerrados, y serán castigados, después de muchos días, la luna, se avergonzará, y el sol, se confundirá, cuando Jehová, de los ejércitos, reinen, en el monte de Sion, y en Jerusalén, y delante de sus ancianos, sea glorioso, está hablando, de un juicio, a toda la tierra, no solamente, a un lugar, no solamente, un pueblo, y al otro pueblo, está hablando, de un juicio, de un juicio, mundial, hermanos, mundial, un juicio, global, mis hermanos, hasta aquí, ha llegado, mi propósito, no ha sido, regañarle, mi propósito, no ha sido, venirme a creer, aquí, que soy más santa, que usted, que yo tengo, una santidad, más que usted, o a creerme, más espiritual, que usted, mis hermanos, porque, solamente somos, un instrumento, en las manos, del Señor, yo sé, lo que yo soy, en las manos, de Dios, y yo no puedo, creerme más que usted, creerme más espiritual, que usted, creerme más santa, que usted, pero yo, vengo, a hablar esta palabra, vengo a dar, le leí, Mateos 10, y le leí, Isaías, todo el capítulo, de 24, mis hermanos, porque una de las cosas, que el Señor, ha hablado a mi vida, una de las cosas, que el Señor, ha tratado conmigo, mis hermanos, es que él, él, me ha dicho, que en estos tiempos, es donde él, más, me va a estar dando, más palabra, que es en estos tiempos, donde él, me va a estar dando, más, más cosas, de parte de él, hermanos, y no es que yo, me crea, más santa, que usted, mis hermanos, porque Dios, conoce, lo que hay en mí, lo que hay en mi corazón, y yo no le hablo, a usted, para insultarlo, para decirme, que usted, es, es aquí, es allá, usted conoce, cómo está su corazón, cómo está su vida, y vaya la palabra, yo solo salgo, de mi compromiso, mis hermanos, de hablar, de hablar del Señor, este, yo solo, transmito, lo que a mí, me fue, transmitido, lo que a mí, me ha dado, mis hermanos, que sea el Señor, Dios Todopoderoso, que toque su corazón, toque su vida, con su santa presencia, de él, con su palabra, de él, moldee su vida, mis hermanos, déjese formar, por el Señor, déjese formar, por el alfarero, te va a doler, sí, te va a doler, te va a doler muchísimo, dejarse formar, por el Señor, te va a doler muchísimo, porque vas a tener, que dejar tu ego, tu orgullo, tu machismo, hay personas, que creen, que el machismo, solamente es del hombre, muchas mujeres, también llevan machismo, porque nosotras, las mujeres, fuimos sacados, del hombre, allá la sociedad, le llama feminismo, a eso, le llama feminismo, a eso, hay muchas mujeres, también, que tienen mucho, mucho machismo, ese orgullo, pues hermano, déjese modelar, por el Rey de Reyes, y Señor de Señores, que sea el Señor, formándonos, que sea el Señor, dándonos, el carácter de Cristo, que sea Dios, todopoderoso, que trabaje, en nuestras vidas, para cuando el Señor, aparezca en las nubes, nosotros estemos listos, con ese vestido, de lino fino, que nosotros estemos, vestidos, de novia, que nosotros estemos, vestidos, mis hermanos, de santidad, que nosotros, podamos, resplandecer, aquel día, mis hermanos, y podamos, que el Señor, nos pueda llevar, sea, sea, mis hermanos, que, que estemos vivos, para cuando el Señor, venga, o no estemos vivos, como sea, mis hermanos, pero que estemos preparados, Dios me le bendiga, al hermano evangelista, Miguel Abarca, Dios bendiga, mi hermana Roxana Ticas, a todos mis hermanos, que estuvieron, este en vivo, a los que van a ver, este video, más tarde, lo van a ver mañana, mis hermanos, que Dios, ayude mucho, a los pastores, yo sé que hay, muchos pastores, ministros de Dios, que son del Señor, hay muchos, hay pastores, que, que si están trabajando, por el Señor, por amor al Señor, por amor a Dios, y por amor, a la, a la obra, y también así, también hay líderes, también hay pastores, que no trabajan, porque, por amor a Dios, hay, hay pastores, que se, que se desviaron, del camino del Señor, allí, Isaías 24, habla de los desleales, aquellos, que un día, Dios llamó, aquellos, que Dios, un día, trató con ellos, pero se desviaron, se descajaron, se apartaron, del Señor, el que se apartó, del Señor, vaya y lea Isaías 24, vaya y lea esa, esa palabra, allí Dios trata, con los desleales, allí Dios trata, con aquellos, que le hicieron, promesas a Dios, y hasta el sol de hoy, nada de esas promesas, hasta el sol de hoy, esas promesas, esas palabras, cayeron a tierra, pero Dios, todavía sigue dando, una oportunidad, para que venga, a los pies del Señor, venga, al arrepentimiento, y al convertimiento, hasta que ha sido todo, mis hermanos, que Dios me le bendiga, va a ser hasta la próxima, tenga un, feliz día.